Una nueva señal de progreso. Ese fue el primer eslogan de Telemedellín hace 21 años, el 7 de diciembre de 1997, con la transmisión del desfile de mitos y leyendas de ese año, nacía entonces el canal local Telemedellín, el primer canal local público. De este país. Telemedellín está cumpliendo 21 años. Cuatro años después, ese eslogan cambió por el canal de la cultura ciudadana. Y eso ha sido, creo yo, desde siempre, desde que nació hasta ahora, el canal de la cultura ciudadana de Medellín, extendido a toda el área metropolitana, sin duda. Ya visto por Internet en todas partes. Siete años más tarde, aparece el eslogan, aquí te ves. Yo recuerdo dos señoras que la mamá y la hija que peleaban bien, mirándome a mí, saludándome. Vea, mamá, es que él trabaja en Telemedellín. Y la señora le decía, no, hija, él no trabaja en Telemedellín, él trabaja en Aquí te ves. Ese fue, ese es el eslogan de 2008. Y este año, cuando cumple justamente 21 años, ahora sí con mayoría de edad indiscutible, el eslogan de Telemedellín es Telemedellín siempre con vos. Estamos cumpliendo 21 años, estamos de fiesta y la misma que compartimos, desde luego, con todos los televidentes, porque Telemedellín es porque existen ustedes, los televidentes. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y feliz cumpleaños, porque es que todos tenemos que sentir, sentirnos de cumpleaños. Y hoy también es Día de las Velitas, entonces cuando prendan una velita, pues también piensan en este canal, en este canal que se esfuerza por estar con ustedes, dándoles no solamente contenidos informativos, hay también entretenimiento, pero lo más importante es pensar en contenidos que les sirvan a ustedes, a la comunidad, porque lo más importante son ustedes. Y por eso, tanto tiempo estuve ese eslogan de Aquí te ves, porque aquí es donde ustedes se ven, desde la ciudad de Medellín. Y vamos a hablar entonces de esa historia, no solamente desde los eslogans, sino cómo ha cambiado la ubicación en nuestra ciudad. Como decía Luis Alirio, ya estamos en todo el mundo, pero también muchas cosas que de pronto a ustedes les puede interesar. ¿Y cómo sabemos que les puede interesar? Porque ustedes nos van a llamar, nos van a contar de pronto los programas que les gustaba, a los que les gusta de ahora, nos pueden decir en nuestra línea telefónica 268-6033. Ay, yo he pasado un día por el Parque Berrío, ya estaban grabando y yo salí en Telemedellín. Bueno, tantas, tantas historias donde ustedes son parte de este canal, y por eso les digo de nuevo, felices, 21 años. Luis Alirio, vamos a hablar de las... Yo estaba como nervioso porque llevo unos días sin aparecer por aquí, por esta silla, por este set. Qué pasa es que me tienen en otro trabajo unos días, pero bueno, hoy estoy aquí conmemorando con usted y con todos los televidentes, y desde luego con toda la gente de Telemedellín, los 21 años de este canal. Sí, señor. Y vamos a hablar antes de empezar de las efemérides, ¿nos trajo algunas efemérides? Pues a ver, Natalia, tres cositas que me sepa yo del 7 de diciembre. El 7 de diciembre de 1941, fue un domingo, desde muy temprano por la mañana, empezó una, digamos, una, ¿cómo se llama esto? Una incursión de los japoneses sobre la armada estadounidense acantonada en Hawái. Fue lo que se llamó el ataque de Pearl Harbor en 1941, que fue considerado por los estadounidenses como la cosa más aterradora que les haya pasado a ellos, ¿cierto? Y eso hizo que Estados Unidos entrara definitivamente en la Segunda Guerra Mundial. Eso contribuyó de una manera muy determinante, pues, digámoslo así, a sucesos posteriores dentro de la misma Guerra Mundial, como fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki cuatro años más tarde. Bien, eso fue, eso en cuanto a hechos históricos. En 1935 nació uno de los boleristas más famosos de América, que ese, vea, se me fue, el mexicano, el que canta a Doro, ¿cómo se llama ese señor? No, Luis Alirio me preguntó. Se le olvidó y a mí también. Bueno, ahorita, ahorita, siga con la otra que ahorita se acuerda. Cantador o somos novios. Ahorita yo sé que algún televidente nos va a acordar, tranquilo. Uno de los boleristas más conocidos y queridos de América Latina, mexicano. Ya casi me acuerdo. Listo. Y en el año 43, antes de Cristo, falleció Marco Tulio Cicerón, considerado el orador más reconocido y histórico de Roma, del Imperio Romano. Un hombre que dentro del mismo imperio, combatió al imperio defendiendo el Estado Republicano. Y por eso tuvo muchos problemas y muchos enemigos, tanto que falleció asesinado, fue decapitado. Cicerón, gran hombre conocido, filósofo y orador. Muchos de sus aforismos todavía se citan hoy en día. Por aquí estaban soplándonos a ver si era Manzanero. Claro, Armando Manzanero, por Dios. No, es que yo no dije que estaba muerto, sino que nació. Nació en 1935. Muy bien. Tiene más de 400 canciones y ha participado en miles de programas de radio, televisión y películas. Muy bien, Luis Arrillo. Claro, Armando Manzanero. ¿Es que me fue? Claro, eso le pasa a cualquiera. Vamos a hablar entonces con Carlos Duque. Carlos es director técnico de Telemedellín. Y también vamos a hablar con Juan Diego Hernández, director de planeación de Telemedellín. Carlos, Juan Diego, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Son los dos personajes que se saben al dedillo la historia de este canal. Toda vez que uno de ellos, Juan Diego, está en Telemedellín desde antes de Telemedellín. Y yo creo que usted también. Más o menos, sí. Buenas tardes a los televidentes. Natalia, Luis, ¿cómo están? Claro que sí. Juan Diego, lo mismo. Pariweleando con vos. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes a Lidio. Buenas tardes a todos. Ahora sí, Juan Diego. Muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, Juan Diego, ya Luis nos estaba diciendo que ustedes fueron los primeros de estar aquí en el canal cuando llegaste, ¿por qué estás aquí hoy pariweleando sobre la historia de Telemedellín y todo lo que nos ha pasado en este canal? A ver, ¿por qué vos? ¿Por qué no escogimos a otra persona? Yo sé por qué, porque el secretario de Educación de esa época, que era el actual gobernador Luis Pérez, supo de él como ingeniero electrónico y lo llamó a decirle, venga, ayúdeme a montar el canal de televisión. ¿No fue así? Sí, más o menos así. El doctor Luis Pérez era secretario de Educación del alcalde Sergio Naranjo y alguna vez hablando pues me dijo, vení a ayúdame a recibir a Telemedellín, coincidencialmente a recibirle los primeros equipos que ya se habían comprado a una empresa en la que trabajaba Carlos Duque que asesoraba a Telemedellín desde afuera. Entonces él quería a alguien desde la Secretaría de Educación para recibir. ¿Y qué empresa era esa? La de Carlos era, si mal no estoy, a 2G Ingenieros. Sí, muy conocida por Luis, porque en esa empresa que trabajaba yo, que llamaba dos ingenieros, teníamos un cliente que se llamaba Copercol y cuyo director creo que llamaba Luis Alino Calle. Sí, sí, sí. Había un ingeniero que iba mucho a Copercol, de allá de ustedes, ¿o no? ¿Yo? ¿Usted? ¿Yo? ¿Era usted, cierto? Muy bien. Este medio de comunicación no es medio de comunicación de comunicadores, sino de ingenieros, por lo que estoy viendo. Ustedes son los que nos corren el cajón, no. Yo lo que creo es que aquí todos trabajamos, hay diferentes frentes y lo que ustedes ven en sus pantallas es un trabajo laborioso de muchísimas personas y de eso es lo que tenemos que hablar. Comencemos entonces también hablando de cómo comenzó, cuántas personas eran. Remontémonos un poquito a esa historia. Bueno, este proyecto nació en la Secretaría de Educación, como decía Luis, fue una idea, me imagino que el secretario en ese momento, el doctor Luis Pérez, contrató creo que dos empresas, una era Constel, una era Constel y otra 2G, y ellos empezaron a asesorar a Telemedellín. Llegué yo a la Secretaría de Educación como a hacer el recibimiento de todo lo que habían hecho desde la Secretaría. Eso fue por allá en abril del 96 y en agosto, septiembre, agosto de ese año se creó Telemedellín. En finales de ese año, 1996, conseguimos la primera casa aquí al frente, acá al frente del centro automotriz, y ya empezó a llegar gente, digamos que muy administrativa, pues contadores, administrativos, vigilantes. Y llegó también Pola, llegó la Pola como primera gerente en propiedad, y ya empezó a llamar a toda la gente de televisión, y empezó pues a buscar cuáles eran, qué era lo bueno que había en televisión y empezó a traer. Entonces ya trajo a Carlos, a Jaime, a Henry, a Danilo, bueno, todos, una cantidad de personas que trabajaban con ella. Estores, realizadores, periodistas, en teleproducciones. Yo recuerdo, yo trabajaba en Teleantioquia cuando Telemedellín iba a nacer, y recuerdo como si fuera ayer, la expectativa tan tremenda que había en ese canal pensando en que Telemedellín iba a salir con una fuerza, que así fue, con una fuerza tremenda y que le iba a dar duro a Teleantioquia y lo miraba de ese modo, ¿cierto? Aunque los canales han sido colaboradores entre sí siempre, pero Teleantioquia tenía temores. Yo me imagino que el temor de ustedes era, ¿en qué nos vamos a meter nosotros? ¿A competir con quiénes? Sí, definitivamente cuando nació fue un proyecto muy grande porque digamos que siempre veíamos como a un hermano mayor a Teleantioquia. Incluso pues hoy todavía Teleantioquia sigue siendo un canal muy importante para los antioqueños con un gran reconocimiento y cada vez digamos nos vamos acercando a un reconocimiento muy similar. Para nosotros sí era un reto, obviamente, y sobre todo más desde el punto de vista específicamente del tema que me tocaba a mí, que es el tema tecnológico, y es que nosotros salíamos en una banda que en la antigua televisión análoga se llamaba UHF, que eran canales que no eran fáciles de sintonizar, entonces había que empezar una campaña de educación con los televidentes y recuerdo que en los primeros años pudimos haber repartido más de 10 mil antenitas, íbamos a las casas, teníamos unas brigadas de técnicos que capacitábamos a que les pusieran la antenita a la casa para poder recibir la señal. Entonces fue un reto, digamos, lograr ese reconocimiento que digamos que ya después de 20 años obviamente no lo hemos ganado, pero los primeros años, y es más, hasta hace todavía 10 años, todavía mucha gente confundía, pensaba que Tele Medellín y Tele Antioque eran lo mismo. Entonces digamos, ese reto de ser una alternativa distinta se fue llevando poco a poco hasta lo que logramos hoy con el canal. Muy bien, vamos entonces contando la historia y recibiendo sus llamadas a nuestra línea telefónica Y tenemos la primera, Jefferson Pulgarín, desde Santa Fe de Antioquia. Muy buenas tardes y par y hueleando con vos. Jefferson. Bueno, compañero, un buen día de salio para ustedes, son un feliz cumpleaños a todos mis amigos de Tele Medellín, a los llamadores, a los presentadores, a los martilladores, yo como futuro periodista de Santa Fe de Antioquia me reúno a esa gran celebración de Tele Medellín, estoy muy agradecido por tener parte del canal, de Esporcillos, de Aticero, ese más de todo lo que tengo es Tele Medellín, que es un feliz cumpleaños a todos los del canal, y preguntarles ¿Qué voy a poner pública a aquellos de Tele Medellín, a los demás medios de comunicación? Si ya ha triunfado y se ha ganado el premio de toda la gente a nivel nacional, departamental y local. En el municipio de Santa Fe de Antioquia ama al sanatorio de Tele Medellín por sus contenidos, por sus programas. ¿Qué mensaje me preguntarles hoy en día cuál era esta proyección? Gracias a la ciudadanía, muchachos, y estoy muy bien, y estoy muy bien, y estoy muy muy bien, y estoy muy bien, y estoy muy bien, y lo tengo que estar en los dos, pero gracias a Dios. Jefferson, muchas gracias a ti por pariwelear con nosotros, un abrazo muy grande a todas las personas que están en Santa Fe de Antioquia. Vamos a dejar aquí un segundito, pero vea, aquí tenemos un regalo que va a ser para las seis personas que nos llaman hoy a pariweleando con vos, se los vamos a dar, ellos van a participar los que nos hacen las preguntas, no es solamente llamar, sino también van a participar, preguntar o contarnos los mejores programas, lo que les gusta de nuestro canal. Miren pues qué tan lindo, hay unas tortitas en esta caja. Y que nos sugieran cosas. Y que nos sugieran, claro. Qué bueno que en Telemedicina existiera tal programa o que hablaran de tal cosa, muy bueno oír a qué se le ocurría a la gente, que quisieran ver. Lo malo, lo bonito y lo feo, Luis Alirio, aquí todo cabe en Pariweleando con Vos, y estamos Pariweleando con Vos, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con Vos. Esto es Pariweleando con Vos, y esta tarde estamos conversando aquí, propiamente en el canal Telemedellín, sobre los 21 años de este canal, canal público, local, Telemedellín, cuando yo era un chinche que me recorría cuatro veces al día a las calles de Medellín, de Yarumal, donde nací mi pueblo. La mayoría de edad era a los 21 años. Después subió o bajó a los 18, pero en el caso mío no queda todavía, que uno cumple 18 años, pero solo a los 21 ya es mayor de verdad. Entonces, esa es como la sensación que me queda a mí por haber vivido esa parte. La gente ahora ya no, es que van a tener conciencia de cuando se cumplían 21 años. En todo caso, es mayoría de edad, Telemedellín, en esta nueva sede desde 2015, ¿cierto? Desde 2015. Ustedes toman tinto, ¿cierto? Sí, a ellos tomamos de tinto. Sí, ustedes quieren... Yo no mucho, yo más bien agüita. Agüita, ¿lo trasnocha el tinto? No, no, no soy muy amante del tinto. Porque a mí me trasnocha el que se queda en la olla. Diga, Natalia. Yo sí, claro, María. Natalia, adelante. Claro, vamos a responderle a Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Nos llamaba, nos preguntaba primero que todo sobre las relaciones públicas de nuestro canal. Jefferson, que sea este el momento para agradecerle a nuestras comunicadoras, las que trabajan en relaciones públicas. No te imaginas el esfuerzo tan grande que ellas hacen para posicionar nuestra empresa. Por ejemplo, una de las actividades que hacen es que o hacemos a veces es salir a los barrios. Tú nos has visto cuando no estamos desde aquí, desde nuestro canal, sino que salimos a los diferentes barrios de la ciudad. Esa es una, por ejemplo, de las actividades que ellas realizan. Pero ellas hacen muchísimas más. Hacen los boletines de empresas, trabajan con otros periodistas externos a Telemedellín. Entonces, claro, el trabajo de relaciones públicas es bien fuerte en nuestro canal, no solamente con el cliente interno, con nosotros, como la maravillosa fiesta que hicieron hoy de cumpleaños, sino también con el cliente externo. Entonces, esas son las relaciones públicas que se hacen día a día en nuestro canal. Y tú querías responderle también, Carlos. Sí, a propósito de los comentarios que hacía Jefferson, pues aquí acabo de caer en cuenta también que hoy tenemos también un aniversario para Telemedellín. Y es que ahora, en el mes de diciembre, se está cumpliendo 10 años de haber tenido la señal en el satélite. Realmente, si uno ve los hitos históricos de Telemedellín, que uno de estos es la sede, pero definitivamente otro de los hitos bien importantes que tuvo el canal fue tener la señal en el satélite. Como les decía yo ahora, al principio con el tema de OHF era muy complejo, ver la señal era difícil. Estábamos los cableoperadores solo de Medellín, pero la señal no era la mejor por el tema de OHF, por la calidad. Cuando logramos subir la señal del satélite, no solo tuvimos una mejora muy importante de la señal de nosotros en Medellín, sino que pudimos salir por fuera de Medellín en el área metropolitana. Esa es la forma por la cual Jefferson nos está pudiendo ver a través de algún cableoperador o incluso en el Yarumal, el pueblo de origen de Luis Aliro, también nos pueden ver. Eso le abrió las puertas al canal y le ayudó mucho. Entonces, hoy en día el canal es... Estamos en todos los cableoperadores de Antioquia y en muchos cableoperadores del país. Y si bien es un canal local, pues obviamente siempre habrá personas interesadas en todo el país de ver qué es lo que pasa en Medellín. Entonces, quería hacer como esa anotación. Y además de eso hay que hacer la anotación de lo siguiente, que me parece que es una de las partes interesantes de la historia de Telemedellín. Que la historia de Telemedellín, y eso lo saben muy bien ustedes dos, decíamos nosotros por ahí conversando sobre el canal, que fue la historia de las estrecheces hasta diciembre de 2015 cuando se inauguró esta sede. Considerada hoy la mejor sede de un canal de televisión en Colombia. Pensando en los estudios que tiene en estos alrededores, mejor dicho, nosotros somos unos privilegiados de trabajar aquí. Juan Diego. Sí, hemos pasado por... Mucho baño. Hemos pasado por muchas partes. Hemos tenido muchas salas de edición en baños y en calabozos del tránsito. Nosotros empezamos relativamente cómodos para el tamaño que teníamos. Estábamos acá al frente. Una casa tiempo en el poblado. Muy, muy buena. Después alquilamos otra al frente y vivíamos bien. Vivíamos cómodos, tranquilos. Pero llegó una época de las vacas flacas y nos fuimos para La Alpujarra, donde era el anterior despacho del alcalde, allá en el segundo piso. Eso era la estrechez total. Ahí sí fue... Carlos, yo no sé cómo logró armar ese canal allá en ese espaciocito. El estudio era debajo de unas escaleras. No teníamos aire acondicionado. Eso, pues las condiciones fueron bastante difíciles. Después el mismo doctor Luis Pérez, cuando fue alcalde, le dijo a Carlos que había la posibilidad de hacer una nueva sede en el tránsito de Medellín. Eso fue la felicidad total, porque pasar de semejante estrechez a una sede, que aunque no era hecha para televisión, pues sí, Carlos hizo un trabajo ahí muy grande y logró acomodarlos, logramos acomodarnos. Cuando llegamos allá éramos 70, 80 personas, pero volvimos a crecer y a crecer y nos atacó la estrechez otra vez. Nos atacó la estrechez hasta que en el año 2012 el alcalde Aníbal dijo, venga, hay que darle alguna sede a Telemedellín y empezamos a trabajar en esta sede hoy. Bueno, tenemos una llamada. Marleni Carrillo desde Calazans. Muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Tenemos una llamada. Marleni, ¿sabes qué? Tienes el televisor con el volumen muy alto, entonces no nos podemos comunicar. Oye, y felicitaciones, porque te acabas de ganar el regalo que les tenemos a ustedes. Vas a participar entonces con mucha fuerza. ¿No nos han cantado el Happy Verde o el cumpleaños feliz? Puedo empezar. Ay, con un año feliz. Felicitarlos, Natalia. Buenas tardes, invitados, buenas tardes. Luis Alirio Calle, buenas tardes. Buenas tardes. Es una institución en la televisión de Colombia. Felicitaciones, un programa buenísimo. Los veo cada vez que puedo. Me encanta, me encanta la pasión con que hablan de Medellín, esta ciudad. Yo soy de un municipio, de Zopetrán, pero quiero mucho Medellín. Aquí nacieron mis hijos, vivimos y trabajamos acá. Me encanta Natalia. Ah, muchas gracias. Es una presentación de las mujeres, pues, antioqueñas. Y ese programa, recuerdo, recuerdo el canal desde que empezó. Esa expresión estrechez, con eso lo había como relacionado al canal. En el espacio donde están, pero siempre muy visionarios, han crecido mucho. Ahora están en un espacio que es un pulmón de la ciudad, que conservaron los árboles, tienen aves. Entonces, me encanta porque dejan entrar a las mascotas. Hemos estado allá con nuestro Gregorio, tenemos fotos con el logo de Telemedellín. Queremos mucho el canal. Muchas gracias. Marlene. Quiero felicitarlos. Marlene, y a ti, muchas gracias por participar con nosotros en este cumpleaños y por querer tanto a nuestro canal Telemedellín. Y qué rico que disfrutas de este parque, que de verdad es de ustedes. Carlos, ¿quieres agregar? Sí, yo quería y, pues, yo llevo trabajando con el tema de televisión más de veintipico de años, llegando allá a los veinticinco. Y, pues, a lo largo de toda esta carrera, pues, he tenido oportunidades de ofertas laborales de trabajar en otros, en otras, en Bogotá, incluso fuera del país. Pues, quería hacer un comentario y es, valga la redundancia, por comentarios como los de la señora anterior, es que yo no me he ido de este canal. Porque yo te digo, esas palabras lo llenan a uno de motivación, de seguir adelante, que reconozcan el trabajo que está haciendo Telemedellín del canal, que es el canal de la ciudad, que la gente quiere el canal, que la gente, el trabajo que se hizo acá con el parque, que ahora podemos hablar un poco más de eso, que es para la gente, que la gente lo venga, lo visite, que le quiera el canal. O sea, esas son las cosas que han hecho que para mí haya sido tan difícil de desprenderme y irme de este canal. Agreguemos lo del canal, del parque, del canal Parque Telemedellín, también conocido como el canal Parque Gabriel García Márquez. De una vez agreguemos y contémosle a todos qué es de todos y que lo hicimos fue para toda la ciudadanía, no solamente para los de Medellín, no solamente para los locales, sino también para los extranjeros que nos visitan. Sí, estando, teniendo la sede en Caribe, a la alcaldía le ofrecieron Montecasino, la casa de Montecasino, que era un bien encautado al narcotráfico, que era un lote muy bonito de 33 mil metros cuadrados, y Mauro, que era nuestro gerente en ese momento, y medio atravesado, le dijo que sí. Mauricio Mosquera. Mauricio Mosquera. Le dijo que sí al alcalde, venga, cojamos esto. Y desde allá se inventó el tema de Canal Parque. Básicamente Canal Parque es convertir un sitio que estaba asociado con la muerte, con la cultura mafiosa, con el narcotráfico, y volverlo un sitio de vida. Entonces allá la gente pasó de mirarla por las rejas, a entrar y visitar esa casa, ese terreno, y de ahí nació la idea de Canal Parque. Cuando nos ofrecieron este lote, pues dijimos, pues ya sabemos, acercan al parque allá. Pues acá con más razón lo podemos hacer en este lote tan bonito, que era el vivero primero del municipio y después de PM. Entonces hicimos un trabajo aquí muy interesante de hacer la menor invasión posible. De hecho, hay más árboles acá en este momento que cuando llegamos, hicimos un parque pues para que la gente pudiera disfrutar. Claro que sí. ¿Cuántos empleados más o menos hay aquí en el canal? Más o menos, más o menos. Depende de los momentos. Si tenemos muchos proyectos, como en este momento que estamos full, podemos llegar hasta los 300, más o menos entre 200 y 300 empleados. Nosotros aquí estamos cuatro personas, pero en realidad entonces, como nos dice Juan Diego, somos 300 personas que les quisiéramos contagiar nuestra alegría, nuestra pasión, que lo hacemos con tantas ganas, estar con ustedes conectados todos los días. Estamos felices porque estamos cumpliendo 21 años. Los vamos a dejar un momentico con Ciudadanos como vos, Sí, Ciudadanos como vos, de esos buenos, de esos de los que hay en Medellín, en Cali, en Cartagena, pero especialmente en nuestra ciudad, donde estamos haciendo esta campaña. Vemos Ciudadanos como vos, nos vamos para unos promos y volvemos acá, a Pariweleando con vos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, Aries. Aries, de nombre de la alcaldía de Medellín, te queremos agradecer por hacer uso de la cebra. Todos debemos utilizar la cebra y los sitios peatonales. No pasarnos por la mitad de la vida. Así es, como Aries, Medellín está llena de Ciudadanos como vos. Mira, muchas gracias. Muchas gracias. Medellín está llena de Ciudadanos como vos. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Estás viendo Pariweleando con vos. 21 años cumple hoy Telemedellín, hoy 7 de diciembre de 2018. Y estamos celebrando, y ese es el tema que tenemos hoy aquí, en Pariweleando con vos. 268-6033, la línea para que nos llamen y nos cuenten y nos digan qué piensan del canal, qué quisieran ver en Telemedellín, bueno, lo que quieran comentar o preguntar. Ana Molina, en Belén. Buenas tardes, Ana. Hola, felicitaciones. Gracias, Ana. 21 años al aire de un canal público es definitivamente un esfuerzo de superhéroes. Sí, la verdad es que sí, es un trabajo arduo, difícil, pero lleno de muchas satisfacciones y ganas de seguir. Pues yo creo que les voy a dar más razones para seguir. A ver. Porque antes que hacerles una pregunta, lo que quiero es felicitar un esfuerzo muy grande que ustedes hacen para nosotros que es muy importante y es el cubrimiento de los eventos de ciudad. Yo soy muy amante de ir a los eventos de ciudad, pero muchas veces no logro estar allí. Y ustedes hacen un cubrimiento excepcional de cada evento de ciudad que en esta ciudad son muchos y muy interesantes a todo nivel. Yo quiero felicitar de manera muy especial al canal por ese esfuerzo. porque si es un festival internacional de tango, si es un... ¡Helera Flores! Lo que acabo de pasar de periodismo con Gabriel García Márquez. O sea, cada uno de ellos, ustedes hacen un cubrimiento excepcional. Los felicito enormemente por ese esfuerzo y la verdad soy, mejor dicho, fan. Uno de Telemedellín. No, no me les despego. Y quiero hacerles una pregunta antes de colgar y es, oigo mucho parigüeleando, pero no tengo ni la menor idea de qué significa parigüelear. Muy bien. Para que me saquen de esas duentes a todos los... Quedó parigüeleada. Quedó parigüeleada. Quedó parigüeleada. En las partes todavía en el campo, sobre todo, se usa una herramienta de construcción que se llama la parigüela. Es una carreta sin rueda. Luego tiene cuatro brazos al lado y lado, dos y al otro lado, otros dos, para que lo carguen dos personas. El trabajo se hace pesado, difícil, y entonces eso genera una conversación entre las dos personas. Conversan, cuentan historias, chistes de todo. Y eso es parigüelear, no solamente hacer el trabajo, es también conversar. Por eso nosotros parigüeleamos todos los días. La parigüela se llama esa herramienta. Por eso de ahí viene, deriva el nombre parigüelear, parigüeleando. Yo quiero enganchar algo de lo que nos acaba de decir la televidente y es este esfuerzo de hacer televisión pública. Y creo que no hemos hecho la diferencia entre hacer televisión privada y televisión pública. Y a veces no entendemos qué es hacer televisión pública. Pensamos que solamente la televisión privada, ah, es que esa es la que dan comerciales. ¿O no se sabe muy bien un televidente que no trabaja con esto, no de pronto sabe y entiende que es televisión pública? Entonces, ¿por qué no contamos qué es? Pues digamos que no es mi especialidad. Yo no soy experto en el tema, pero digamos que 21 años acá podría decir con toda seguridad que la televisión pública es una televisión de servicio, básicamente. Como decía Ana ahorita, de llevarle a la gente los eventos de ciudad. de acercar la ciudad a la gente. Muchas veces con eventos muy bonitos que tenemos, como mitos y leyendas, desfiles de silleteros. Otras veces con eventos más difíciles, como chapecoense, como esos derrumbes que hemos tenido en la ciudad tan difíciles. Pero yo creo que básicamente la televisión pública es una televisión de servicio y que no obedecemos a fines comerciales. O sea, en Telemedellín no vamos a ver una telenovela, no vamos a ver un reality como los que hay ahora, sin entrar a decir si son buenos o malos. Pero sí, en Telemedellín, cuando la gente prende Telemedellín, va a encontrar su cuadra, su barrio, sus vecinos. Y va a encontrar información de servicio, información útil. ¿Y qué están haciendo nuestros gobernantes por esta ciudad, por mejorar esta ciudad cada vez más? Creo que ese es como el concepto de televisión pública. No sé si, Carlos... Sí, no, yo creo que lo que dice Juan es cierto desde que comenzó el canal. Digamos que este es un canal propiedad de la Alcaldía de Medellín, o sea, propiedad de todos los ciudadanos de Medellín. Digamos que el canal debe obedecer a esos intereses que tienen los ciudadanos. Cuando las personas quieren ver películas, reality, como decía Juan, hay otros canales que lo hacen muy bien. Por eso nosotros nos dedicamos a un tipo de televisión que Juan lo explica muy bien. Es de servicio, información, programas como estos, programas como Paso a Paso, distintos que le ayuden a la gente a querer más su ciudad, a apreciar más la ciudad, a poder mejorar sus condiciones de vida, a que los gobernantes le informen qué se está haciendo con la ciudad. Eso yo creo que es en esencia lo que debe hacer Telemedellín. Ahora mencionaba yo que la historia de Telemedellín hasta diciembre de 2015 es la historia de las estrecheces. Yo me refería a las estrecheces físicas. Porque una de las televidentes que llamó me hizo pensar. Estrechez mental nunca ha sufrido el canal. Y más desde cuando está en esta sede. Porque esta sede le obliga a uno a ampliar la mente y la imaginación. Y en eso es lo que estamos en este momento en Telemedellín. ¿O no? Sí, no, totalmente. Las estrecheces han sido físicas. Pero las estrecheces físicas nos ha llevado a ser creativos. Innovadores. Innovadores. Como decíamos ahora, no es charlando lo que decíamos que en distintas sedes que teníamos, íbamos teniendo más salas de edición y la creatividad nos llevaba a tumbar baños, tumbar... Hay una anécdota y es que el antiguo calabozo, como decía Juan, el antiguo calabozo del tránsito de Medellín donde llevaban los detenidos, los borrachos y eso, allá teníamos una sala de edición. Entonces, digamos que las estrecheces era física, pero nos obligaba a ser creativos, innovadores. Y de hecho, más que estrecheces es una amplitud mental que nosotros nos consideramos un canal innovador. Ha sido un canal que a pesar de ser un canal local en Colombia, ha sido un canal creador de muchos hitos en la televisión en los últimos 20 años. En el tema de alta definición, fuimos de los primeros canales en Colombia en estar trabajando en alta definición. En el tema de redes sociales, en el año 2009, cuando se hablaba de Web 2.0, que era todo lo que hoy ya... El Web 2.0, el comienzo de todo lo que vemos hoy del mundo digital, la gente nos decía ¿y qué es eso de Instagram? ¿y qué es eso de Facebook? ¿qué es eso de Twitter? Entonces, digamos que las estreches era física, mental para nada. Sí, esto ya no es una empresa solamente de televisión, sino que es un medio de comunicación. Y nos comunicamos en este momento con Alba Quirós desde Manrique. Alba, muy buenas tardes y Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes a todos ustedes para felicitarlos. Les quiero felicitar de todo corazón a los dos señores que están ahí, que por ellos y por todo lo de todo, todo ese elenco tan lindo que nos han dado esos programas tan importantes, tan buenos. Estamos felices. Soy una persona fiel de Telemedellín. y me encanta Telemedellín a toda hora, las noticias, me encanta todo. Tienen una sede hermosa donde están todos sentados, se ven espectacular. Don Luis Alirio Calle, lo amo. Lo amo porque tengo un hermano que me mataron y le fascinaba escucharlo hablar, una persona tan inteligente, un señor tan, pues, tan completo, tan de todo, lo amo muchísimo, cada que lo veo recuerdo mi hermanito porque no se perdía los programas donde él estaba, que porque era una persona muy preparada para hablar y una persona muy sabia. Los felicito de todo corazón, ojalá nunca nos salte Telemedellín, a los señores que están ahí, felicitaciones y a todos, a todos los de Telemedellín que el señor los bendiga, que los ayude y muchísimas, muchísimas gracias, no me pierdo sus programas. Doña Alba Quiroz desde Manrique, muchas gracias por pariobiliar con nosotros y usted me hace pensar que en esta casa es que tenemos no solamente Luis Alirio quien es un gran maestro, muchísimos maestros que nos están enseñando desde el periodismo, desde el quehacer, nuestra directora, la productora, los camarógrafos, siempre estamos aquí en una familia y por eso es que hoy estamos tan felices cumpliendo 21 años, ¿qué más hay que agregarle para contestar a doña Alba? Es que yo creo que es lo que dijo Carlos ahorita con la llamada anterior, la llamada de Alba es como el motor, es la gasolina que uno tiene para seguir haciendo cosas. Vea, una de las cosas lindas, otra de las cosas lindas que tenemos acá en el Canal Parque es el Tour Telemedellín, yo les digo todos los días y recuerden el Tour Telemedellín donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Tenemos que darle un buen tiempo porque estamos cumpliendo un año, entonces empecemos a contar esa historia, a ver, ¿quién fue el ambicioso, innovador, creador, creativo que dijo hay que hacer un tour y por qué? A ver, empecemos a contar esa historia un ratito, nos vamos para Promo y seguimos para que la contes despacio, Juan Diego, por favor. No, pues cuando empezamos a construir esta sede yo no sabría decir quién exactamente pero digamos que eso nacían muchas ideas porque este lote daba para hacer muchas cosas, se nos ocurrían muchas cosas, muchas, entonces tal vez alguien dijo ¿por qué no hacemos algo como lo que hace CNN en Atlanta? que la gente vea cómo se hace la televisión y empezamos a trabajar en la idea desde que se construyó el edificio se dejó un espacio físico especial para que la gente viviera y viera cómo se hacía la televisión entonces es una idea que nació con el edificio y le hemos ido trabajando pues mucho tiempo aunque pues inicialmente pues la prioridad era terminar la sede pero pero sí digamos que el tour siempre ha estado presente tal vez nació que en el canal siempre hemos recibido visitantes siempre hemos recibido visitantes pero digamos en Caribe la gente iba y entorpecía las las funciones de la gente porque pasaban por encima de los escritores como decía Luis bien estrechos y fuera de eso los visitantes queriendo saber cómo se hacía la televisión entonces acá desde el principio dijimos vamos a hacerla vamos a hacer que ellos nos vean cómo trabajamos también un ejercicio de transparencia en ese momento de decirle a la gente vea así trabaja Telemedellín así trabaja un empleado de Telemedellín como de manera transparente de manera visible para cualquier ciudadano entonces digamos que a la par de la construcción de la sede empezamos a visitar otras partes en el mundo que tenían tours o visitas guiadas entonces fuimos a CNN en Atlanta fuimos a PBS en Boston y vimos esas experiencias y replicamos muchas de esas acá de hecho yo decía esta mañana en el noticiero nosotros somos muy chicaneros yo diría que esta visita este tour como contenido tiene mucho 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 más carnita que por ejemplo la de CNN en Atlanta obviamente pues CNN es una marca pues que todo el mundo reconoce pero si la gente quiere vivir de verdad la televisión saber que hacemos este es el sitio aprovecho Natalia para contarles que como estamos de aniversario hoy mañana y el domingo el tour va a ser gratis para todos nuestros visitantes de 12 a 6 de la tarde pueden venir y visitarnos de manera gratuita el tour de verdad es una experiencia maravillosa se pensaba que en este año íbamos a recibir 10 mil visitantes recibimos ya 14 mil 824 visitantes pero queremos más queremos que vos vengas y pases delicioso porque de verdad es jugar con actividades interactivas es entender cómo se hace el sonido la iluminación es ver de verdad cómo se hace la magia de la televisión estamos parigüeleando con vos en nuestros 21 años y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con vos luis alirio usted se quedó pensando en la torta o en el helado es armando manzanero si se podía hablar o no estamos en parigüeleando con vos con los 21 años de telemedellín un canal público que por cuyas pantallas han pasado o por cuyas cámaras y cuyos estudios cuántos programas por dios es que si uno se pone a contar yo me acuerdo de los primeros metropolitanas que era como el primer nombre de lo más parecido a noticias que hubo en telemedellín al principio operación ciudad cierto otro programa que hubo al principio en telemedellín en el que participaron muchas personas ciudad contada era otro donde se hacían crónicas ciudad crónica era otro programa y pues si que decir de quien dijo viejos el show de suso o susos show pues quien va a olvidar a susos show Capicúa que lo hacía Mónica Londoño el Casapichurrias que estuvo tanto tiempo al aire y programas en los que a mi ha tocado participar desde el noticiero mismo noticias telemedellín hasta plaza pública la segunda parte de operación ciudad la entrevista de la calle de puertas para adentro camino al barrio por dios y ahora parigüeleando con vos y ahí estamos tratando de traer algo nuevo que se llama yo si sé quien es usted es una sorpresa para el entrante va adelantando entonces las sorpresas hablemos Carlos de los avances tecnológicos que ha tenido este medio de comunicación había empezado como contando la historia pero todo se está transformando tan rápido entonces en qué estamos y para dónde vamos tecnológicamente si bueno el canal pues a lo largo de sus 21 años pues ha tenido digamos todos los cambios tecnológicos que han ocurrido en esta época nosotros comenzamos con una tecnología más o menos a los 5 o 8 años cambiamos de tecnología y desde el 2013 más o menos el canal ya viene emitiendo toda su programación en alta definición entonces han sido cambios como que van de la mano pues de los cambios tecnológicos obviamente también con el crecimiento del canal a medida que ha ido creciendo cambiando de sedes también hemos ido aumentando la cantidad de equipos al principio teníamos una unidad móvil en el año 2009 tuvimos la segunda unidad móvil para los Juegos Suramericanos del 2010 en el año 2012 más o menos actualizamos la primera unidad móvil que ya se había actualizado o sea eso es un constante cambio de tecnologías que ya hoy hasta hace poco se hablaba mucho del HD hoy ya se habla del 4K de todos estos cambios tecnológicos que hay y no solo en el tema de los equipos como tal sino en la forma en que llega a los televidentes ahí volvemos al tema desde el cual ya había hecho dos observaciones anteriores primero en el UHF una señal muy difícil de recibir no de la mejor calidad luego llegó el satélite en el año 2008 hace 10 años exactamente en el año 2013 llegó el HD que fuimos como lo decía ahora de los primeros canales en Colombia en emitir en alta definición luego del satélite ya se fortaleció mucho más el tema de los medios del HD se fortaleció mucho más el tema de los medios digitales entonces ya tenemos una señal a través de la página web o de muchos operadores por fuera de Colombia incluso de señales por demanda OTT online y hoy el consumo que tenemos de nuestros contenidos en las plataformas es muy alto con seguridad en este momento alguna parte en alguna parte del mundo nos están viendo a través de las plataformas digamos que el canal siempre ha estado tratando de mantenerse en ese ritmo tecnológico y en esas estamos ahora que le estamos apostando cada vez le apostamos más fuerte a todas esas nuevas tecnologías a todos los temas de televisión por demanda incluso en unos formatos de la producción de televisión cada vez se hacen productos cortos para ciertos públicos que buscan ese tipo de contenidos y en esas seguimos continuamente buscando cómo mejorar con la tecnología poder llevar mejor contenido a nuestros televidentes tenemos otra llamada don Luis la quiere recibir claro María ¿quién? María Jaimes en Manrique María buenas tardes ¿cómo está? bien usted bien gracias aquí viéndolos bueno para celebrar con nosotros los 21 años de Telemedellín por esos 21 años de Telemedellín de verdad que es un canal que es muy interesante para ver todos los programas son muy buenos todos uno aprende mucho desde la casa y sí me encanta yo lo que le iba a preguntar era que siento que no lo han vuelto a repetirlo al otro día este programa no no señora Parigüeleando no lo están repitiendo en este momento por las mañanas pero dentro ya para el año entrante volvemos a empezar es que hemos tenido por ejemplo olimpiadas de conocimiento que las debíamos pasar estimular a todos los estudiantes entonces es por eso pero volvemos volvemos al año 30 a las 6 de la mañana uno no lo puede ver en la tarde y entonces lo veo en la mañana otra cosita que les iba a decir es que este programa me gusta mucho este programa de monólogos sin propina pero entonces pues hay veces que repiten como mucho los programas y ellos son muy buenos ese muchacho Frankie me encanta y los de ese programa pues los enredir a uno pero entonces como muy repetitivo entonces que saquen nueva programación y que lleven a alguien un día de estos a una persona que que hable de como pues como los ejercicios para la gente con discapacidad se ha perdido de pronto el programa de Parigüeleando porque a veces los hemos tenido acá doña María muchísimas gracias voy a aprovechar para leer las personas que se han ganado nuestro regalo del día de hoy Jefferson Pulgarín Marleni Carrillo Ana Molina Alba Quirós y María Jaimes por favor pueden pasar por el regalo aquí a nuestro canal Parque Telemedellín Carrera 43F 1860 en la tienda les dan el regalo están entonces de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde hasta el 14 de diciembre bueno ahora ya para terminar Juan Diego Telemedellín no solamente produce programación para alimentar el canal mismo sino que presta servicios a terceros a otras empresas a grandes eventos tiene dos estudios uno de los cuales se puede alquilar a grandes producciones incluso cinematográficas sí pero le voy a dejar esa respuesta a Carlos que digamos el estudio sobre todo es un espacio bien interesante pero le voy a dejar a Carlos esa respuesta que la porque así es el alma de eso precisamente sí el estudio de dos es bueno a ver también desde desde que se empezó la concepción de la sede teníamos varias premisas una era lo del tour que fue una idea que se tuvo desde el principio otro tema que de pronto nos pasó de largo que es la certificación LEED del canal esta sede tiene una certificación LEED categoría oro que es un reconocimiento de una construcción sostenible que es un tema que nos costó mucho esfuerzo y mucho trabajo conseguirla y de la cual estamos muy orgullosos y adicionalmente como sabíamos que nos estábamos pasando de un apartamentico muy pequeño a una casa muy grande sabíamos que iba a ser difícil el sostenimiento de esto por eso desde el principio pensamos que muchos espacios del canal pudieran ser explotados económicamente y específicamente pues hay un estudio que es de 400 metros que continuamente lo estamos alquilando para todo tipo de actividades desde obviamente para lo que es como estudio de televisión comerciales ahí se han hecho muchos tipos de programas con público se han hecho fiestas se han hecho exposiciones y fue diseñado de tal forma que pudiera ser operado sin entorpecer la labor del canal cuando Juan decía ahora lo del tour yo creo que era una obsesión que teníamos no teníamos salas de reuniones nos visitaba la gente o sea las flechés nos puso a ser muy creativos en la sede entonces pongamos cuando hicimos el estudio dijimos bueno ese estudio tiene que ser totalmente aparte de la operación del canal para que si acá vienen a hacer un evento pongamos ahora en diciembre vienen a hacer fiestas de navideñas y que puedan hacer su fiesta sin entorpecer el canal entonces es un algo junto con el parque y muchos espacios que le generan recursos al canal y que nos sirve para financiar la televisión que siempre es costosa hacer Juan Diego Hernández Carlos Duque muchas gracias hombre por venir y ayudarnos a recordar una vez más lo que ha sido Telemedellín y lo que ha de seguir siendo muchas gracias muchas gracias Luis muchas gracias Natalia a los televidentes por esas palabras tan bonitas y aquí seguimos intentando hacer lo mejor para todos siempre Carlos muchas gracias de nuevo muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio y a los televidentes gracias por acompañarnos los esperamos que nos sigan viendo que nos sigan visitando recuerden que no es solo solo un canal para ver sino para visitar que vengan al tour que vengan al parque que quieran el canal como siempre yo he dicho el mayor activo del canal es que la gente quiera y valore su canal porque es un canal de todos los ciudadanos y en la medida que los canal la gente quiera el canal esto le dará larga vida al canal y muchos éxitos bien nos vamos Natalia hasta el lunes no vamos a cantar el cumpleaños cántalo empiezo después bueno pero sabe que quisiera yo esto va a ser diferente y a ver la velita gato me ayudas vamos a empezar que todos los chicos salgan hoy cantando que casi nunca salen entonces vamos a empezar un, dos, tres cumpleaños feliz cumpleamos a ti cumpleaños cumpleaños pero vean no están saliendo ellos pero no sacaron a los pocos ya pero no si no no Gracias por ver el video.